En lo personal, yo comencé desde pequeño porque mi madre es docente y dentro de todo lo que es la carrera docente, buscaba ella también formas de acercarse a sus alumnos, haciendo figuras de papel que ella también sus maestros le enseñaron. Entonces uno de los primeros juguetes que tuve en mis manos fue justamente juguetes de papel y a partir de ahí yo veía que con el papel, como ella también me enseñaba a hacer cosas, empecé a crear mis propias figuras, mis naves, mis juguetes. Sin saber que hacía origami, a eso le llamaba juguetes de papel, papelucherías yo le llamaba en ese tiempo, porque no sabía que se llamaba origami. El origami como aporte cultural tiene no solo la relación que nos conecta con Oriente, porque el origami se origina entre China y Japón como forma de conexión cultural y ya como arte, como forma de expresión, cada país ha ido desarrollando diferentes maneras de hacer que a través de los dobleces puedan ellos expresar un poco lo que es propio de su país. Acá también en Perú tenemos a los primeros origamistas maestros como Narciso Sánchez, por ejemplo, el creador de la máscara Inca. Acá usan un modelo de él, una especie de máscara, si se puede ver el detalle. Pero en este caso, esta no es una máscara Inca, es otra máscara, pero hay modelos que relacionan un poco lo que cada uno, en este caso los peruanos, tenemos como cultura y expresarlos a través del papel. Japonesas, las tradicionales grullas de papel, las primeras figuras que se hicieron y cómo ha ido evolucionando ahora y cómo se seguirá dando. O sea, hay todo un camino largo que ha traído el origami hasta nuestros días y que ahora ya no solamente a nivel cultural, sino en diferentes ramas, ha sobrepasado el tema artístico, sino diferentes ramas, como son las ciencias, están buscando utilizar incluso algunas figuras relacionadas. El uso del origami, por ejemplo, para todo lo que son empaquetamientos o traslado de cosas, por ejemplo, la NASA, si quiere llevar un satélite como este de acá. Entonces, una manera de hacer que el satélite llegue a donde tendría que llegar, no podría ser haciéndolo, pero buscando que tenga este tamaño allá, sino más bien trasladándolo en un espacio más reducido. Hay grandes origamistas aquí en Perú que llevan el origami a un nivel bastante amplio, a nivel de dificultad y dobleces. Por ahí algunos amigos que tenemos como parte de lo que conocemos aquí en la asociación, el grupo de origamistas del Bicentenario, que se formó hace un tiempo, y que no solamente están en Perú, sino que están en diferentes países. En este caso, los Roberto Romero, en Alemania, que hace poco llevó la exposición, una exposición de figuras que enviamos de acá de Perú a Francia, que esa exposición ya ha estado en España, en el Museo de Zaragoza, y que ahora estuvo en Francia hace poco. Figuras legadas por origamistas peruanos, estando aquí o también en el extranjero, y justamente por el Bicentenario se propuso llevar esa exposición itinerante. ¿Cuál es el origami en Perú? Hace un rato a Narciso Sánchez como uno de los principales y más antiguos origamistas aquí en Perú. Junto con él había otro grupo de origamistas también, como por ejemplo don Álvaro Muñoz, y muchos aficionados al origami, incluso tuvimos la visita por esos años, estamos hablando de 1980, 90, ya 2000, de diferentes origamistas de diferentes países que llegaron a Perú, a motivar justamente el plegado de papel. Por ejemplo, muchos de ellos, origamistas como Akira Yushisawa, que se considera el padre del origami, vino a Perú también en ese tiempo y así otros origamistas dejaron. Entonces aquí muchas personas que estaban interesadas en seguir desarrollando, en seguir aprendiendo y ya en forma autodidactica. Entonces se fueron formando agrupaciones, lugares o personas que querían agruparse a crear figuras, a compartir figuras de papel. Entonces en eso fue que empezaron a formarse grupos o agrupaciones. Y bueno, es bien amplio y hay para todos, el origami es para todos. Para los que quieren hacer algo muy sencillo, para los que quieren divertirse, para los que quieren explorar y conocer un poco más la dificultad.